Buenas riders hoy vengo a daros dos tipos de recomendaciones para elegir vuestro patinete adecuado a vuestras necesidades uno de los patinetes con gran autonomía y homologados es el Dualtron Victor Luxury Plus con una autonomía de 35 amperios que te da hasta 120 kilómetros para recorrer con doble motor de tracción y suspensión delantera y trasera con una iluminación increíble y el Clashon para que te oigan segunda recomendación para clientes que vayan a utilizar su patinete para ir al trabajo como uso cotidiano con un poquito menos de prestaciones tenemos el Teberun Fighter Mini Pro con una autonomía de 60 a 70 kilómetros con dos motores frenos hidráulicos y amortiguación delantera y trasera con una batería de 60 voltios y 25 amperios estos dos vehículos puedes encontrarlos aquí en nuestra tienda o en nuestra página online ht o guión medio patinetes punto com